El Hospital de Giria ha acogido las segundas jornadas de matronas del departamento Arnau de Vilanova-Giria. El objetivo es intercambiar conocimientos y experiencias entre las profesionales de los diferentes centros de salud del área sanitaria. Sino por el liderazgo que tienen estos profesionales como agentes de salud en el departamento. Tanto en la promoción, la prevención, el cuidado de la mujer y todas las innovaciones que hacen, tanto en musicoterapia, yoga, preparación al parto, talleres de lactancia. Sobrepeso y obesidad es uno de los temas que se ha tratado. Una mujer con sobrepeso y obesidad tiene menos posibilidades de quedarse embarazada. Una vez lo consigue tiene más riesgos de aborto, tiene más alteraciones promosómicas, malformaciones congénitas en el bebé. Y luego ya a lo largo del embarazo, como bien sabemos, si el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para enfermedades crónicas a lo largo de la vida del adulto, pues en el embarazo, que la mujer es una bomba de relojería, pues no se exime de todos estos problemas. Al revés, los potencia, pues más riesgo de trombombolismo, de enfermedades hipertensivas del embarazo, de diabetes. La detección y el tratamiento de problemas de suelo pélvico también preocupa a las matronas. En este departamento se han formado diferentes métodos de trabajo para ayudar a la mujer a fortalecer esa parte del cuerpo tan importante. A partir de los 25 años, como consecuencia del embarazo y del parto, hay un factor predisponente para que aparezcan disfunciones del suelo pélvico. Entonces, el trabajo de la matrona de atención primaria en lo que es la detección de las disfunciones del suelo pélvico, de la incontinencia urinaria, pues hace que a lo largo de la vida de la mujer consigamos una mejora en su calidad de vida. El fomento a la lactancia materna también es una de las líneas básicas de trabajo. El Centro de Salud Moncada trabaja desde hace más de 20 años en el apoyo, promoción y protección de la lactancia materna. Y esto generó una cultura de lactancia importante que nos ha permitido despegar de una forma bastante rápida, en comparación con otros centros de salud, en el tema de la acreditación como centro de salud IAN. Conocimientos compartidos que hacen cada día más fuerte a la profesión. Por supuesto, es ahí positiva porque... Por supuesto, es ahí positiva porque...